Aficionado de Ecuador se encara con unos aficionados de Qatar durante el partido inaugural de la Copa del Mundo. Comenzamos con el vídeo. Y es que el vídeo se está haciendo muy viral en las redes sociales. El hecho ha tenido lugar durante el partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar, donde se puede observar claramente como un aficionado de Ecuador está de pie haciendo la señal con los dedos como si el partido estuviera amañado. Este gesto por parte del aficionado de Ecuador habría tenido lugar, según supongo yo, cuando le han anulado el primer gol a Ecuador, el cual no estaba muy claro que fuera fuera de juego hasta que se ha visto tras la revisión del VAR que sí que lo era claramente. Esto ha provocado la reacción de algunos aficionados de Qatar, sobre todo de uno que se le ha empezado a encarar diciéndole que se callara. Por suerte, o aparentemente, la cosa se ha calmado debido a que varias personas le han pedido que se tranquilizase. Pero, bueno, sin duda alguna, siendo el país que es, siendo Qatar, no me gustaría para nada estar en el pellejo de ese hombre. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, gente!